El pasado lunes 29 de enero se llevó a cabo el 16º Ateneo Tanatológico del Colegio de Postgraduados en Tanatología, bajo el título Entre cruce de reflexiones, tanatología y suicidio. Este evento fue coordinado por la maestra Lorena Polo Hernández y estuvo a cargo de la maestra María Laura Perusquía Gutiérrez. El propósito central de este Ateneo fue presentar puntos de inflexión que impactan la práctica docente. Contamos con la presencia de 61 personas asistentes con membresía del Colegio de Postgraduados en Tanatología y de la comunidad INPO. Se abordaron tres puntos de gran relevancia. La presencia de la ausencia. El suicidio es un tipo de muerte. Se enfatizó la importancia de mantenernos actualizados en nuestra práctica. Reflexionamos sobre la pregunta de cómo el tanatólogo del siglo XXI se aproxima al paciente del mismo siglo. Exploramos cómo surge un estigma y se invitó a las personas participantes a abordar este tema desde una perspectiva neutra, libre de juicios. No se puede vivir eternamente en la tragedia. Respondiendo a la pregunta de cuándo debemos decir basta, se ofreció un espacio de reflexión sobre ética, buenas prácticas y autocuidado. Esta experiencia resultó sumamente enriquecedora, abriéndonos a nuevos caminos en nuestro desarrollo, tanto personal como profesional. Hasta la próxima.